¿Qué pasa con la cirugía? El seno disminuye aún más después de la reducción del tamaño que uno ha dejado, pero pues realmente se puede compensar en una cirugía posterior haciendo una mamoplastia de aumento, aunque suene pues raro, pero sí se puede y se puede hacer colocar una prótesis después de haber hecho una mamoplastia de reducción.